El albergue Borda Miquela se encuentra en la zona rural de Saravillo. Ofrece habitaciones privadas y compartidas, con conexión wifi gratuita, calefacción y vistas a las montañas. Alberga un bar y restaurante. Las habitaciones cuádruples privadas tienen baño privado, ropa de cama y toallas. Las habitaciones compartidas incluyen el acceso a un baño compartido y toallas y ropa de cama de alquiler. El albergue Borda Miquela dispone de una sala de televisión compartida y un jardín. El restaurante propone comida tradicional de la zona. El Parque Nacional de Ordeza se encuentra a 30 minutos en coche del albergue. Las pistas de esquí de Piau en Gali quedan a 50 minutos en coche, al otro lado de la frontera francesa. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!